Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes pruebas estos 7 el importante consejos para combatir las hemorroides. Las hemorroides son venas dilatadas en la región final del intestino, que generalmente se inflaman causando dolor y molestias, principalmente al evacuar y al sentarse. La mayoría de las hemorroides generalmente desaparecen con medidas caseras como baños de asiento, sin embargo, también pueden ser necesarios medicamentos analgésicos y antiinflamatorios como ibuprofeno o naproxeno, por ejemplo, para ayudar a aliviar el dolor y la inflamación. Vea a continuación 7 consejos para combatir las hemorroides y ayudar a aliviar los síntomas. 1. Beber entre 8 a 10 vasos de agua al día. Mantener el cuerpo hidratado es una de las formas más sencillas para aliviar el dolor causado por las hemorroides. Esto debido a que cuando se está bien hidratado, el cuerpo tiene mayor capacidad para cicatrizar y se evita tener hechos duras, previniendo la irritación que causan cuando están en contacto con las hemorroides. Para garantizar una hidratación adecuada, se debe beber por lo menos 1,5 litros de agua al día, o el equivalente a 8 o 10 vasos diarios. 2. Realizar una dieta alta en fibras. Así como el agua, las fibras también son muy importantes para aquellas personas que padecen de hemorroides, ya que ayudan a que las heces sean blandas, debido a que las fibras logran atrapar el agua. De esta forma, además de ayudar a disminuir el dolor durante una crisis de hemorroides, las fibras también ayudan a evitar el surgimiento de nuevas hemorroides, ya que combaten el estreñimiento. Algunos de los alimentos más ricos en fibras incluyen avena, tiruela, linaza o frijol, por ejemplo. Vea una lista completa sobre los alimentos ricos en fibras. 3. Realizar baños de asiento. Los baños de asiento son un tipo de tratamiento natural muy utilizado para aliviar el dolor y las molestias de las hemorroides, ya que aumentan la circulación sanguínea hacia la zona, acelerando la cicatrización y aliviando la irritación. Para hacer un baño de asiento debe colocar algunos centímetros de agua tibia dentro de un recipiente y después sentarse dentro de él, para que de esta forma las hemorroides queden completamente sumergidas en el agua. 4. Evitar el uso de papel higiénico. Aunque el papel higiénico es una forma muy práctica y sencilla de limpiarse el trasero después de ir al baño, posee una superficie muy irregular, pudiendo causar irritación de las hemorroides, empeorando el dolor. De esta forma, lo ideal es hacer la limpieza con toallitas húmedas o lavar la zona del ano en el baño después de desecar, evitando el uso de jabón. 5. Aplicar compresas frías. El calor de los baños de asiento es una excelente forma de aliviar el dolor y promover la cicatrización, sin embargo, en caso de que haya mucha inflamación en la zona del ano, lo mejor es aplicar algunas compresas sumergidas en agua fría por 5 o 10 minutos, evitando utilizar hielo directamente sobre la piel. Vea cómo preparar compresas frías correctamente. 6. Aplicar pomadas. Para las hemorroides externas, las pomadas que contienen amamelis son una buena opción, ya que alivian la irritación y también estimulan la cicatrización. Algunos ejemplos de pomadas para las hemorroides son neobatín, cifre, proctoacil, por ejemplo. Las pomadas deben aplicarse de 2 a 3 veces al día, de preferencia después del baño. 7. Tener cuidado al sentarse. Hábitos sencillos del día a día, como sentarse, pueden causar mucho dolor cuando se tienen hemorroides, ya que el aumento de presión en la región del ano disminuye la circulación de la sangre en la zona. De esta forma, para sentarse más cómodamente, puede usar una almohada especial para hemorroides la cual contiene un hueco en el centro. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares, déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvide darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias!